hola qué tal buenas tardes ahora yo creo que me voy a llamar doña cajas este vídeo es rapidito y nada más para informarles sobre esta página este es el nombre de la página este tal vez no lo sé pronunciar no sé si es una página china no sé si es americana en esta página yo compré un obsequio para diciembre era diciembre del 2019 que pretendía que llegara para mi hijo este fue un obsequio de 60 dólares no llegó después me comuniqué con ellos porque ellos no me mandaron ningún tipo de notificación yo me comuniqué con ellos les pedí de favor que me hicieran el favor de regresarme el dinero me dijeron que no podía cambiar el artículo o reenviármelo que iban a ser muy atentos y que bueno pues iba a llegar en tiempo y forma accedí a que me lo reenviaran según ellos me lo reenviaron nunca llegó el artículo yo volví a hacer la reclamación cuando hice la reclamación lo único que hicieron fue mandando un listado de que pues supuestamente me lo habían enviado cuando le dije ok pues tú lo enviaste pero no me llegó quiero mi dinero de regreso ellos me dijeron que yo tenía que poner el 40 por ciento del costo del envío entonces dije no inventes pues ni siquiera wish ni siquiera o sea ninguna aliexpress que la verdad mis respetos te regresan tu dinero cuando no te llega el paquete dije no inventes o sea la aseguradora la tuviste que haber pagado tú no yo entonces no me digas eso necesito que me regreses el dinero no querían no querían no querían y yo a mande y mande mensajes que necesitaba mi dinero de regreso hasta que por último me hicieron la última oferta y su mejor oferta de ellos donde decía que si quería que me regresaran mi dinero yo tenía que acceder a que ellos se quedaran con siete dólares por el envío y que me los iban a reembolsar entonces le dije pues creo que no me queda de otra entonces reembolsanme por favor lo que queda quedaron que me lo iban a reembolsar bueno pues hoy hoy estamos a 26 de julio y todavía no no me he ganado no me han reembolsado nada ellos hicimos este acuerdo hace más de un mes quedaron que máximo en cinco o diez días hábiles me lo reembolsaban no me lo reembolsaron única y exclusivamente es para que no compren aquí no compren en esta página en línea son fraudulentos no entregan las cosas y finalmente se van a quedar con algo de su dinero a cambio de nada porque no recibí nada absolutamente nada ni siquiera una buena atención de su parte y bueno solamente quería compartir esto que tenga bonito día gracias